Durante muchísimo tiempo el PC Gaming ha sido inspirado gracias a los autos Nació la tendencia de ponerle luces a los autos y acá lo tenemos, luces en las PCs Nació la tendencia de los Slipper Car y ahí lo tenemos, en las PC Gaming Lo que no saben el concepto de Slipper básicamente consiste en una PC con gabinete viejo Pero con componentes de alta gama Nació la tendencia de los autos Hot Rod y acá lo traigo, la Oxid Mod PC Un mod que tenía muchísimas ganas de hacer hace muchísimo tiempo No sabía cuánto tiempo me iba a llevar, ni tampoco cuánta plata Ya que mi primera idea era simplemente dejar el gabinete afuera y que se oxide por sí solo Aunque ya llevo un mes haciendo este mod y para mí salió algo bastante bueno ¿Cómo hice el oxidado? Me puse a investigar y fue una tarea más sencilla de lo que pensaba El óxido lo hice yo mismo provocado en un solo día Y del día a la noche lo dejé afuera y ya tenía un oxidado que parecía de meses o incluso años Es una técnica bastante fácil que cualquier persona puede hacer o sabe hacer Agua oxigenada, vinagre y sal Al principio este mod iba a tener otros nombres como Toxic Mod o Chernobyl Mod Pero me parecieron que no eran nombres apropiados para un mod que simplemente iba a estar oxidado Los componentes los eligieron ustedes Hace ya un buen tiempo e hice un directo de mi otro setup Setup que es solamente para grabar videos desde cámaras en y tal Y ustedes eligieron los componentes tanto sea placa madre, procesador y todo Entonces primero vamos a tener que elegir el hardware El caso, tengo hardware acá Ok, ahí Ahí De gráficas, ninguna Esta está rota Esta es la GTX450, está rota Fuente Tengo esta de 550, mi fuente vieja Y dos fuentes genéricas Tengo esta Ok Y esta ¿Cuál uso? De las tres La anterior La mía anterior La tuya anterior Ok Placa madre Procesador ya eligieron ahí El Q6600 Bien Placa madre tengo DDR2 Acá Esta Ok Y DDR3 Mi placa anterior DDR3 Ok DDR3 DDR3 Bien Entonces ya tenemos hardware elegido Y yo elegí el último juguetito La tarjeta gráfica GTX460 Lástima Que no da video Y si Esta es una PC Que solamente voy a usar para este video Y más nada La PC ni siquiera es funcional Ya que no tiene disco duro Y como digo La tarjeta gráfica no funciona No sé si se dan cuenta las tomas Pero tienen diferencias de negros Y todo eso fue hecho intencionalmente Ya que incluso Arriba del óxido Esta un poco pintado de blanco En algunas partes Para que de un contraste De que ciertas partes Tienen más deterioro que otras Arriba de como 600 capas de pintura diferentes Esta lacada Todo esto para que el óxido No se despegue Ni manche Cuando la agarres Aunque Va a ser solamente para esto Y después Va a morir Es el primer modding que hago 100% oficial Que no importa el hardware Sino que solamente el gabinete Adelante tiene dos botones Uno es para reset Y el otro es para encenderla Recuerden que si son de Uruguay Y quieren comprar componentes para su PC O arreglar su setup Pueden seguir a la gente de Fantec En su Instagram Es una página muy buena Que 2x3 está haciendo sorteos Tiene marcas muy reconocidas Como HyperX Y a muy buenos precios Los siguen Le mandan un mensaje Que van de parte mía Muchísimas gracias a la gente de Fantec Por crear presión en el video Ahora si Continuamos Tenía ganas de hacer algo así Desde hace muchísimo tiempo También grabé el proceso armado De esta PC Así que Se los dejo un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Modding Me costó mucho hacerlo, así que Espero que les guste Ya saben, sigan a la gente de Fantech Y nos vemos en el próximo video Adiós